A través de decreto, la gobernación del Cesar designó como alcalde encargado del municipio de Aguachica a Isaac Holguín Felizola, del partido conservador, mientras se surten las elecciones atípicas que fueron convocadas para el 24 de noviembre de este año, tras la muerte del mandatario titular Víctor Julio Roqueme Quiñones, elegido popularmente por la coalición Unidos por Aguachica, para el periodo 2024 a 2027. En el articulado de este decreto se designa al señor Isaac Holguín Felizola, que participó en la terna enviada por el partido conservador. La designación de Holguín Felizola se surtió tras la presentación de una terna enviada por los partidos conservador y cambio radical, que integran la coalición Unidos por Aguachica, de la que además hacían parte Eder Serrano Chilatra, del partido conservador, y Zulema María Correa Ortega, de cambio radical. El mandatario designado reemplaza al nombrado alcalde provisional, Eder Serrano Chilatra, quien funge como secretario de Hacienda Municipal, encargado el pasado 22 de agosto, luego de que se declarara la falta absoluta del alcalde titular. En el mismo decreto se convocan a las elecciones atípicas el día 24 de noviembre del 2024, y estaremos convocando al Comité de Seguimiento Electoral, a partir de mañana, a la Registraduría del Estado Civil, con el objeto que se le den las garantías necesarias a todos los candidatos el día 24 de noviembre del 2024. Previas consideraciones acordadas y establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental del Cesar, y en los términos plasmados en el ordenamiento jurídico, se convocaron las elecciones atípicas para el 24 de noviembre de 2024, para elegir al nuevo alcalde popularmente, por lo que resta del presente periodo constitucional. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.